Meregué a los 6 en Union City, Taiwan 2 Soñar es la vida mía, soñar contigo mi piel Soñar que me dan el sueño, lo que me niega después Soñar que estábamos juntos en una casita azul Donde las aves se aman, como me querían tú Meregué a losa para mi rubia, en los tiempos al ministerio Estudimos de República Dominicana, y alza de peña Soñar es la vida mía, soñar contigo mi piel Soñar que me dan el sueño, lo que me niega después Soñar que estábamos juntos en una casita azul Donde las aves se aman, como me querían tú ¡Esto! Meregué a los así, y esto ahí Con sabor dominicano, Union City, Taiwan A lo que soñé, yo soñé contigo A lo que soñé, yo soñé contigo Que era mi mujer, y yo tu marido Que era mi mujer, y yo tu marido Cuando desperté, me puse muy triste Cuando desperté, me puse muy triste Cuando te llamé, y no respondiste ¿Por qué te llamé, y no respondiste Y esto, peregueado, en Union City, Taiwan ¿Cuándo? Union City, Taiwan ¡Sí! 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 Y esto ahí, Anoche, yo soñé contigo Anoche soñé, yo soñé contigo Que era mi mujer, y yo tu marido Era mi mujer, y yo tu marido Cuando desperté, me puse muy triste Cuando desperté, me puse muy triste Porque te llamé, y no respondiste Porque te llamé, y no respondiste Y eso es, yo no diré, tal cuando Yo no diré, tal cuando Yo no diré, tal cuando ¡Sí! Eso me llega ¡Sí!